¿Qué? El paré para que quedara aparte. Muchachos, especificación inductiva de las parejas de números. Este es un poco más complicado, ¿cierto? Porque ya no es una lista de números, ¿sí? Ya no es un cons nl, ¿sí me siguen allí? Donde n es un número natural. Simplemente hay un pequeño cambio en la definición. Vamos a ver cómo les fue y yo les doy la respuesta. Vamos a ver, ¿está bien? ¿Partimos de la lista? ¿Podemos partir de dónde? Ahí partimos de la lista vacía, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Segundo, partimos de la lista vacía. Si P pertenece a S y Q pertenece a S, entonces cons PQ pertenece a S. Esto se vuelve una lista de listas, 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 listas de parejas. ¿Sí ven? Porque el primer elemento también es una lista de parejas. Entonces yo dentro de esa lista de parejas podría meter otra lista de parejas. Porque es que P es una lista de parejas ¿Sí me siguen? Al ser P una lista de parejas ¿Cierto? Dentro de ella también puedo meter otra lista de parejas Con esta definición Entonces se le vuelve una especie de muñeca rusa que nunca acaba Deja muñecas rusas que deberían de preocuparnos ¿Sí? Vamos a ver Si N y L son números Entonces cons NL A A A A A Cons tiene dos partes N es un valor, lista, lo que quiera Y L es obligatoriamente Una lista Recuerden que una lista está compuesta de dos partes Un valor, lo que se les quiera Puede ser lista, estructura, lo que sea Y L obligatoriamente ¿Qué es? Una lista La definición está mal a entrada Miremos acá Esta es lista de números Un poco acercada ¿Sí lo vean? Esta es una lista de números ¿Por qué N es un número natural y L es una lista? Es que los elementos son O sea Es como una lista de números La única diferencia es que hay todos Ahorita les explico bien Déjenme Yo termino y yo lo hago Que realmente Tocaba pensar un poco más que la anterior Muchachos Esto fue punto de parcial ¿Sí? Esta Bueno pues Ok Miremos Está casi buena Casi, casi, casi Ahorita les muestro Bueno Es la Joan Vásquez Eh Eh Le pertenece a ese Le pertenece a ese ¿Qué? Eh No No, 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 no Muchachos No, no, no Para nada Ok Buen intento N pertenece a los reales Y hay una lista que contiene por lo menos Una en su lista de dos genes Eso está fácil de calificar Listo Daniel Cosio Vamos a ver Esto es lista de números ¿Sí lo vean? Y además que está al revés, ¿no? Eh, no, está malo Porque usted no O sea, está haciendo una Lo mismo problema Dentro de una lista Hay otra lista de parejas Eso quiere decir Que usted podría hacer Eso recurso infinitamente O sea, dentro de una lista Hay una lista de parejas Dentro de una lista de parejas Hay otra lista de parejas Bla, 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 bla Se queda ahí muriendo No sé qué es esto Esta es la que está mejorcita Daría que ver la función Pero se ve tan feo Eh, de hecho estaba mirando Esta página que se llama RPL.it A partir de otra clase La probamos A ver cómo nos va RPL.it ¿Se registran ahí? Porfa Aprovechen Ya no están haciendo nada Ahí por ahora Pueden registrarse ¿Qué? ¿A dónde? Al Al de cuál Es que están enviando Por eso se Se mueven Ok Ok Esta tengo que Vamos a ver Define una función auxiliar Que recibe un L y un S Este auxiliar Supuestamente intuyo yo Pero o sea Este muchacho tiene O muchacha tiene Alguna idea Porque es que Primero Hace la recursión De la lista Que es lo que está Haciendo abajo Está bien Verifica si es una lista Luego revisa Adentro Y pregunta Si los dos son números Creo que esta Como la tiene Estaría casi Yo creo que Esta es muy aceptable Miremos el último De cam L pertenece a S Y N pertenece a N Cons NN L No Cons tiene Cons No tiene tres partes Solo tiene dos Si Tendencia S Les voy a hacerla Muchachos Eso queda grabado No me puedo quedar aquí Toda la vida Entonces 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 muchachos Entonces Como especifico Las listas Entonces Hay muchas formas De hacerlo Yo voy a utilizar una Entonces yo aparezco Que la lista vacía De entrada Pertenece a quien De entrada Cierto De entrada Pertenece a esa Ahora Si tengo una lista Que pertenece a ese O sea Es una lista de parejas Y Un N Cierto Que pertenece a los números naturales Y un M Que pertenece a los números naturales Cierto Entonces Que tendría yo Que cons Cierto De cons D D N Cons M En ti L Pertenece A ese ¿Por qué? Porque el primer elemento ¿Qué es? Una pareja Cierto ¿Vale? De esta forma puedo armarlo Ahora bien ¿Cómo funcionaríamos? ¿Cómo haríamos una función Que nos colabore con esa parte? Cierto Entonces Dada la definición recursiva Cierto Entonces tenemos Yo voy a recibir un elemento cualquiera Si voy a recibir L ¿Si? Ese L Se supone es una lista de De números ¿Si o no? De entrada Entonces Si La lista De entrada ¿Cuál es el caso base? Si la lista de entrada es vacía Entonces ¿Ve? Perdón Entonces es Verdadero ¿Si? ¿Cuál es el caso base? O sea, cuando usted haga un diseño Utilizando la especificación Entonces De entrada Usted debe verificar ¿Qué? ¿El caso? Caso base Caso particular Ahora Tengo ¿Cierto? ¿Cuál es el segundo caso? ¿Qué sería el llamado? Recursivo Pero aquí creo que necesito Es un con mejor ¿Si? Que te voy a verificar varias cosas Bien Ahora Voy a preguntar Muchachos Ah no Ah Pues pucha No El ifme sirve No, ya sé por qué No, con ifme sale mejor Entonces De entrada Si es verdadero Devuelva Perdón Si es vacía Devuelva verdadero ¿Por qué? Porque el caso base Ahora En otro caso Yo tengo que mirar Si el elemento Que tiene La recursión El primer elemento Es Un par ¿Cierto? Entonces Voy a hacer otro if Y voy a hacer Otra función Que es Es par Perdón Es pareja ¿Cierto? ¿Quién? El car DL ¿Si? Si es pareja El car DL ¿A quién Llamo? InS ¿Cierto? ¿De quién? De CRL En otro caso ¿Qué devuelvo? ¿Devuelvo? Falso Cierro aquí Cierro aquí Cierro aquí Cierro aquí Y cierro acá ¿Listo? Esto ya lo puedo borrar Entonces muchachos ¿Por qué? Si fuera Un número ¿Cierto? Yo pondría El predicado Number ¿Cierto? El predicado Number ¿Qué hace? Pregunta si es un número Natural Ahora Si queremos ser Mucho más estrictos Si fuera una Lista de números Yo podría hacer Es number Es número ¿Cierto? Y me podría aprovechar ¿Cierto? Es número ¿Cierto? Perdón Es número Lambda N ¿Cierto? ¿Cuál es la definición Recursiva de números Positivos? Si n ¿Cierto? Si n es igual a cero ¿Qué retorno? True ¿Cierto? Si n es igual a cero Retorno a true Si estoy hablando De números enteros Positivos Igual Muchachos En el caso Es número ¿Cierto? Yo podría hacer La definición Recursiva Si recibo un número Y le resto uno ¿Hasta dónde llego? Hasta cero ¿Cierto? Estamos hablando De los positivos Pero aquí Yo voy a preguntar Si es Pareja O sea Pues yo dije Si uno es muy estrecho Pero ahí bastaría ¿Con qué? Digamos en el parcial Bastaría con eso Con Con Número Es preguntar Si es Un número Pare de contar Ahora Es Pareja ¿Cierto? Entonces Con es pareja Yo quedo De recibir Recibo una Parejita ¿Cierto? Entonces ¿Cómo Me doy cuenta Si es pareja? Primero Debería ser Una lista ¿De qué? De dos elementos ¿Cierto? Y que sean Números ¿Cierto? Entonces ¿Cómo podemos Manejar esto De forma recursiva? Sí Ah Lo hacías Con un acumulador Sí También es valido O sea Lo importante Es que haya Una dedicación Recursiva Entonces ¿Cómo manejaríamos Acá? Yo no me voy A complicar Yo voy a hacer Algo muy sencillo Hay tres cosas Que tiene que cumplir Una lista De dos elementos Números Que los dos primeros elementos Sean números Y que el resto Del resto sea ¿Qué? Vacío Entonces Yo voy a preguntar Es número ¿Cierto? De hecho Ni siquiera necesito El if De hecho Solo puedo preguntar Es número ¿Quién? El card De Pad Lo primero que tengo Que preguntar Luego Número Entonces Sería el primero Del resto O sea Cadero Debería ser también Un Número Y no 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 Aquí O sea Porque la lista Tiene dos elementos Correcto Correcto ¿Qué? Pero es que estoy hablando De una lista De dos posiciones El primero es el card Y el segundo es Ahora Si usted le envía Una lista Que no tiene parejas Pues obvio Le va a salir un error Ah no Pues hay que agregarle Más código a eso ¿Sí? O sea Hay que verificar Si hay que verificar Si la lista Muchachos Si la lista Queda con un elemento Si usted le envía Un número O cualquier otra cosa Pues claro Que le va a dar Un error O sea El diseño Esto realmente Es mucho más extendido Pero pues si nos vamos A eso Nos quedamos aquí Todo el día O sea Estoy asumiendo Una lista De dos posiciones Que es la pareja El primer elemento Es el card Y el segundo elemento Es el primero Del resto El card Del CDR ¿Sí? Este es el segundo elemento ¿Sí me siguen allí? Ahora bien Yo tengo que preguntar Si tiene dos elementos ¿Cómo me doy cuenta? Yo pregunto Si El resto Del resto ¿Sí? ¿Por qué? Por la definición Recursiva de listas ¿Sí? El primer elemento Debe ser un número El segundo elemento Debe ser un número Y el resto Del resto Debe ser La lista Así ¿Sí? Recuerden que una lista Siempre va a tener Dos partes Un value Lo que sea Y una lista Cuando usted pregunta Por el resto Siempre le va a retornar Una lista Entonces eso es por la estructura De cómo se forman las listas ¿Sí? Ah no Pues da un error Yo soy consciente de eso O sea Que si usted le mete trampa Es decir Que si no envía una pareja Envía una tripleta O envía un número O lo que sea Va a dar un error Aquí lo que podemos verificar Es si el par No contiene un número O sea Por ejemplo Si el par contiene Un símbolo Debería dar un error ¿Sí? No Yo soy consciente Que necesita Más validaciones Usted tiene que preguntar Si llega una lista Usted tiene que preguntar Si es de tamaño 2 ¿Cierto? Usted tiene que preguntar Si no llega a su número O sea Hay muchas cosas Que hay que validar ¿Sí? Pero por ahora Supongamos que llegan Listas de parejas Y necesitamos verificar Si lo vea Adentro son números ¿Sí? Entonces muchachos Seguimos acá Entonces Si es claro Lo que hicimos acá Primero Una verificación recursiva De que si es key Una key Una lista Y luego con es pareja Yo hago Aprovechando la recursión De la De la lista O sea La estructura recursiva De la lista Yo sé que Debe ser El primer elemento Debe ser un número El segundo debe ser un número Y el resto Del resto Debe ser Vacío ¿Sí? Esta definición de cons NL Muchachos Esto es más viejo Que las piedras de Egipto Entonces pues No debería haber Tanto problema ¿Sí? En FDP Eso es Ocupan como 5 semanas Con eso ¿Qué pasa con el NT? EQV Esta otra forma También otra manera De preguntar ¿Sí? No recuerdo si NT Funciona ahí en EOPL Entonces háganlo con EQV De esa manera ¿Sí? De otra manera De preguntar lo mismo Si eso que hay ahí Es la lista vacía Entonces nos aprovechamos De la estructura recursiva ¿De quién? De las listas ¿Sí? O sea Al final Es desbaratar todo Y llevarlo a su caso ¿Qué? Base Ese es el chiste Preguntas aquí muchachones Están listos Si yo les coloco En un El segundo taller Va a ser precisamente Este tipo de cosas Definición inductiva Pasemos a la Definición inductiva Definición recursiva Y lo que vimos al final De ligadura Y alcance Bien muchachos ¿Preguntas? ¿Preguntas? Estamos haciendo este ejercicio En Socrati Y ustedes no preguntan nada Supongo que está bien Las caras dicen lo contrario Pero más fácil para mí Suponer que está bien Claro O sea La idea era que Se pueda entrar cualquier cosa Estoy consciente de eso Pero si yo me pongo A hacer toda la validación Aquí el código Se me hace muy extenso Estoy llegando A la validación fundamental O sea Esta es la validación fundamental ¿Sí? Si en esa parte Estoy de acuerdo Yo tengo que entrar De entrada Si es una lista Yo tengo que preguntar Si eso tiene tamaño 2 Yo tengo que entrar A preguntar muchas cosas ¿Sí? Sí, yo soy consciente de eso Pero es que Si nos vamos hasta por allá Pues Es mucho ¿Preguntas muchachos? ¿Más preguntas? O sea que si Yo me invento Una lista de tripletas Ustedes lo hacen Con los ojos cerrados ¿Cómo sería Con una lista de tripletas? Una lista de tripletas De números ¿Qué cambio? Quería que Acá es tripleta Y agrego Otro caso acá Y el cuarto elemento Debe ser Perdón El resto del resto Del resto del resto Debe ser Lista vacía Si eso se extiende Ahora si yo le preguntara Por listas de símbolos En lugar de despareja acá Symbolo Símbolo ¿Sí? Bueno muchachos Yo sigo